En incendio ocurrido al mediodía de este viernes, parte de la discoteca RUF en esta ciudad de San Francisco de Macorís sufrió graves daños. Esto en la Torre Río. El cuerpo de bomberos del municipio se presentó al lugar para sofocar las llamas. Y pues ya los bomberos han actuado con rapidez, con prontitud, ya ha apagado todo, comenzó arriba en la azotea. Y gracias a Dios no ha afectado como podrán ver los equipos ni ninguna otra planta. Por lo que ahora lo que estamos buscando es la manera de que el fuego no esté en ningún lugar con vida. Y esto nos va a llevar un buen tiempito en estos análisis que ya los bomberos tendrán que también venir y ayudar y hacer la inspección del lugar. Pero gracias a Dios no ha habido una desgracia y los daños pienso que no son tan importantes cuando se preserva la vida. Por lo que vamos a esperar que todo quede en la normalidad en las próximas horas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.